Pues en cuanto a medios materiales, fundamentalmente, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, en cuanto a recursos humanos, se movilizó fuera del horario propio de los funcionarios, se movilizó a funcionarios, se movilizó más allá de su horario a muchos trabajadores, sobre todo del servicio de jardines y de obras. Y luego, en cuanto a maquinaria, se compraron cuatro máquinas nuevas, fundamentalmente para tratar de desalojar más rápidamente las aceras, dos máquinas que compró la propia adjudicatoria del servicio y otras dos del ayuntamiento. Además de eso, también se ha vuelto y, de hecho, se ha contactado con empresas ajenas, por si fuese necesario implementar una mayor maquinaria. Eso, fundamentalmente, se utiliza cuando hay nevadas bastante copiosas, con las nevadas de los tres años que he sido concejal. Los dos primeros años prácticamente se hicieron con medios propios y, si el último año, bueno, pues porque no hay que olvidar que en 35 años no había nevado como este año 17-18. Con empresas ajenas están avisados y se están ahora realizando los pasos para firmar los contratos. Pues, a ver, una empresa, este tipo de empresas tienen un montón de máquinas. Entonces, en función de lo que se vaya necesitando, se va cerrando. También pueden acceder. Van allí, lo explican en los centros. Yo tengo una vivienda ni familiar, esta es mi carne de identidad, esta es mi domicilio. Se la apunta y se la entrega. Y en esto, de verdad, que si podéis ayudarnos, lo más importante es que la gente haga la copia ya. Que no esperemos a que nieve.